Me llamo Aurora, soy el DJ ucraniana viviendo aquí en México. Y pues, aquí quiero participar con ustedes y compartir la parte de mi vida, quién soy yo, cómo soy yo y pues todas esas cosas, ¿no? Pues de hecho acabo de despertar y pues la gente que dice que, ah, qué guapa, que reina, que no sé qué, pues que saben que ninguna reina no levanta así como reina, más o menos así como yo ahorita, porque apenas acabo de despertar. Pues así soy yo, hola. Más adelante yo les comparto mi primera video mezcla, es de Deep House y como para mí es muy chida. O sea, a mí me gusta mucho todo lo que hago, perdón por presumir, pero así es. No, sí, estoy bien crítica conmigo, por eso hay una buena parte de trabajo mío, ¿no? Y espero que ustedes también, bien criticones por su trabajo. Y pues ojalá que les gusta. Normalmente toco Deep House, Tech House y Tecno, pero esta mezcla es Deep House y mi preferencia siempre es Deep House. Pues así son las cosas para hoy y bienvenida a mi blog. Gracias. 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 Gracias.